Alumnos y colectivo docente de la Escuela Primaria Iluminado García en la Comunidad de las Coloradas en el municipio Gramencia de Niquero cuentan con mayor preparación y herramientas educativas gracias a la vinculación de este centro hace más de dos décadas a la red del Plan de Escuelas Asociadas a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura Unesco. Es este programa una vía para fomentar cultura y conocimientos de los cerca de 100 pioneros que cursan de preescolar a sexto grado en esta escuela rural que se potencian a través de proyectos, concursos nacionales e internacionales, círculos de interés, además de investigaciones sobre historia, patrimonio y cuidado del medio ambiente. Tenemos varios proyectos educativos, sociopolíticos y socioculturales. Nosotros como proyectos educativos de los que pertenecen a la UNESCO se llama Proyecto Las Arenas. Su objetivo es que los niños estén vinculados por la zona costera que tenemos y la playa, que los niños estén vinculados al saneamiento, a la limpieza, a contribuir a que la playa se mantenga limpia y que los bañistas cuando lleguen puedan tener una buena aceptación. Tenemos proyectos socioculturales, tenemos los bailes tradicionales, las rondas de la paz, de historia, vinculado con la historia local, sobre el desembarco del Granma, tenemos de educación física, lo productivo, que es insertando al huerto escolar que tenemos también. Llenos de iniciativas, niños y niñas de la Escuela Primaria Iluminado García de Las Coloradas, se integran a estas acciones promovidas por la UNESCO como parte de la red de escuelas asociadas. Así se favorecen sus saberes sobre los derechos del niño, la educación con miras al desarrollo sostenible y la protección del entorno natural. Cada una de las materias que nos imparten nuestros docentes y a partir de la preparación de los docentes le damos salida a este currículum de los proyectos educativos, es decir, el cambio climático. Tenemos una asignatura específica que la trabajamos, que es en la geografía de las ciencias naturales, en el mundo en que vivimos, pero todos estos proyectos están asociados, vinculados de una materia distinta. Tenemos un día en el mes donde nosotros presentamos los proyectos, es decir, en este mes vamos a presentar uno o dos proyectos, se preparan los proyectos y así se van. Y tenemos una actividad donde todos los padres queremos que se vinculen con la comunidad y ahí presentamos todos los proyectos de las escuelas también. La interacción entre las más de 70 escuelas en el país pertenecientes a la red de la UNESCO es fundamental para fomentar la colaboración y cooperación entre educandos y pedagogos. Estas interacciones se hacen a nivel nacional. Yo expongo mis proyectos, los demás colegas también presentan sus proyectos y ahí tenemos una interacción total, es decir, que los de las otras provincias yo los pongo en práctica en mi escuela. Desde el proceso docente educativo y las actividades extracurriculares multiplican conocimientos que extienden a su vez a la comunidad mediante exposiciones y actividades socioculturales. En Granma existen tres escuelas asociadas a la Red de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO en diferentes niveles de enseñanza en las cuales se fortalece la labor educativa para promover el respeto, la paz, la igualdad y el humanismo desde un enfoque multidisciplinario e integrador. Inés Castro Machado para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.